Buenas tardes, pues hablamos con el papá de Carlos Viviescas, quien asegura precisamente que en el momento de recibir la noticia de este trágico hecho, de esta lamentable situación que tiene conmocionada la ciudad de Barranca Bermeja, se encontraba viendo el partido entre la Alianza Petrolera y Millonarios. Estando viendo el partido de Millonarios Alianza, recibo una llamada de mi hermano aquí en Barranca Bermeja, donde me informa que inicialmente que mi hijo lo habían apuñalado, pero después, para no preocuparme, pero ya después, más luego me informa que definitivamente a Carlos Andrés lo habían matado. Y es que él nos explica qué pasó con su hijo. Don Carlos Viviescas asegura que, por ironías de la vida, él le estaba haciendo fuerza al equipo de Millonarios. Ironías de la vida. Yo soy hincha de Millonarios y no puede ser posible que se hubieran tragado a mi hijo de esa manera. Seguro que no. Yo no tengo palabras para describir esta situación, porque mi hijo era un líder de la no violencia en los estadios. Realmente conmovido, este hombre le pide a las autoridades que se haga justicia en el caso de su hijo, pues él no entiende cómo los presuntos involucrados en este hecho quedaron libres en las últimas horas. ¿Cómo lo golpean? Porque antes de matarlo, de meterle las tres puñaladas, le pegaron una patada en la cara y lo rematan en el suelo a puñaladas. Cuando el asesino ese dijo, ahora déjenmelo a mí, que yo lo termino. ¿Cómo es posible? Encuentran los indicados, le hacen el proceso de inicialización. Y aparte de eso, para la juez, cuando hacen todo, que lo identifica, el muchacho que lo llevó en la moto a mi hijo ya sin signos vitales al hospital. Y que el policía lo encuentra y que saben quiénes fueron los asesinos. Los indica que fueron ellos de frente, ustedes fueron los asesinos. El mismo policía lo identifica y dice que son los asesinos. Y para la juez no hay pruebas contundentes para que estos señores hubieran quedado retenidos. A pesar de eso, los sueltan porque no hay pruebas y los mandan en una tanqueta hasta el retén para que se vayan para Bogotá. Eso no es justicia. El entierro de Carlos Viviescas está programado para mañana a las 13 en punto de la tarde. Toda la información por ahora desde aquí, desde la funeraria La Eternidad. Es un informe de Zula Yucros para Enlace Noticias.